Siento todo temprano, mañana hay que estudiar Pero llamo a la amiga diciendo pa' jantear Tiene un culetaje que la acabo de jantear ¿Cómo se dice? ¡Ella es tu heredita! Tiene un culetaje que la acabo de jantear Mami, mami, barbida, causándose de río Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño Pero... Ahora te lo, y lo prendo Es feliz, ¿dónde te andas? Me la mando de repente, no sé si la gente Pero sé que el perro es más de 20 La gente te explica ni lo sienta Ahora ve la vida diferente Bona, pero de vuelta a mi cuenta La de Villegui se siente la presión Ella me trata y llama la atención Oye, el perro es más de la profesión Siempre falta por la misión La de Villegui se siente la razón Haga la, 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 la La de Villegui se siente la vez Campo de Winde, Campo de frente Campo de hills Gracias por todo, un abrazo, un abrazo de cariño, con todo el amor, encantarlas todas conmigo.